Estoy contendo que me digas loco, que me des de besos y que te arrepentí ¿Sabes que quiero decir que ya no me miras así? Decídeme que puedo decirte que eras lo más bonito que he visto en todo mi vida Y sé que nunca te lo he dicho y me da miedo por pesar de lo antes Quiero usarte y algún rato tratando de decirte que ya no puedo vivir sin ti Llevo años tratando de decirte que te amo Estoy contento que me digas loco, que me des de besos y que te arrepentí ¿Sabes que quiero decir que ya no me miras así? Y simplemente puedo decirte que eras lo más bonito que he visto en todo mi vida Y sé que nunca te he dicho y me da miedo por pesar de lo antes Quiero usarte y algún rato tratando de decirte Y ya no puedo vivir sin ti Y ya no puedo vivir sin ti Llevo años tratando de decirte que te amo Esta noche es tan loca como yo Esta noche Esta noche es tan locaül y toda Violina Esta noche es tan loca Y ya no puedo vivir sin ti P一个 de accessible Les 보면 que nos消emos Y ya no puedo vivir sin ti Y ya no no puedo olvidar Otra vez, maléfica aromática Tendencia a volarte de mí Colgada de mi corazón Vals, maléaca de teléfono Enferna inflamática fe Colgada con la grita guanda Si tú vives, dan una sopa de palabras Poniendo caritas de estúpidas Chalando con cante virtual, invita la realidad Y no me digan Que me llena de nuevo Y no me digan Que me gusta, dices en el amor Y ahí van Los zombies del teléfono Enferna y elástica fe Los junkies de la microondas Vives, dan una sopa de palabras Poniendo caritas estúpidas Chalando con cante virtual, invita la realidad Y no me digan 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al ritmo de esta perfección El tiempo suele perdonar En esos ratos de armonía Mira cómo pinta el sol Las nubes de felicidad De púrpura frecuencia Agargar energía para sentirse bien Agarrar sincronía con la naturaleza No quieras perderme En la junca del esfalto La vida en la ciudad es imposible No entiendo qué hacemos ahí Y ya digo la verdad De que no es todo Y es verdad que no es todo Viejo mar Devuelves mi fragilidad Me da mis las heridas y Las otras cicatrices Me haces convertirme en paz Me desinfecta la ciudad Y se me calma la luz Encargar energías para sentirse bien Agarrar sincronía con la naturaleza No quiero perderme, en la jungla del suelto, en la metrópole la vida es imposible, no entiendo que hacemos salir. Y te pido por favor, dejemos todo y escarpemos todo. Un salto de boca a boca, cambiando este mundo, mi amor, un salto de canamaca, liando los nubes, mi amor, el miludio de una canción, bailando contentos, mi amor. Un salto de paso en paso, pisando más fuerte en mi alma, un salto de boca a boca, abrimos la mente, mi amor. Un salto de boca a boca, abrimos la mente, mi amor. Un salto de boca a boca, abrimos la mente, mi amor. Un salto de boca, abrimos la mente, mi amor. Un salto de boca, abrimos la mente, mi amor. Un salto de boca, abrimos la mente, mi amor. Un salto de boca, abrimos la mente, la mente, mi amor. Un salto de boca, abrimos la mente, mi amor. Un salto de boca, aardo, abrimos la mente, mi amor. Con mis raíces al sueño, de lo que decían Y manos despedidas tras los dominos Con el amanecer, de aparecer Y nos metimos en las nubes Para dejar solo tapar Y por olvidar los pensamientos Los completos eran presentes De la muerte de los ojos Y al final llegó Y se cae el acento Luz del amor Llegaste a mi vida con pura alegría Luz del amor 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 No sé ni ayer, no voy a mirar, creo que es momento de pasar otro tiempo. No sé ni ayer, no voy a mirar. 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 No sé ni ayer. No sé ni ayer. No sé ni ayer, no voy a mirar. 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 No sé ni ayer. No sé ni ayer, no voy a mirar. 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 No lo camines hasta donde quieras Tú descendís que Carmen te estaré esperando Despierto en medio de la noche Con una visión del futuro En civilizaciones enteras Enterradas bajo la arena No tiene caso vivir temiendo el tomo de los Y ya no me queda tanto tiempo como en la visión Y ya no Hoy con más razón Porque hoy en día te voy a decir Serían que no se vienden Porque hoy en día te voy a decir En la visión del futuro Y ya no me queda tanto tiempo como en la visión Que comparte la misma conciencia Es ilusión No entramos separados del uno Del otro No entramos separados del uno Pero en fin a día te voy a decir En la visión del mundo Y ya no me queda tanto tiempo como en la visión La vida se vive con tu amor Si lloren con tu razón Porque hoy te amo a ti La vida se vive con tu amor 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 Y por mí, la dissonación, transparente de mi amor, y por tu corazón, es real, y el Espíritu, lo que se quiera, y venía a ver, y por tu corazón, es real, y el Espíritu, lo que se quiera, y venía a ver, y por tu corazón, es real, y el Espíritu, lo que se quiera, y el Espíritu, lo que se quiera, y venía a ver, y por tu corazón, es real, y el Espíritu, lo que se quiera, y, al despertar, y, el Espíritu, lo que se dé atrás, Música Te vas moviendo el caos y me haces color Marqué tu nombre en la corteza de mi ser Peleando con demonios otra vez Siempre me atacan con lo más cansado soy Y es cuando tú me tiras el celular Y sonciéndome Me autorizas hasta aquí Y conoces bien Me olviden de morar En el invadol Entre los mundos Entre los mundos Y es cuando tú me tiras el celular Y es cuando tú me tiras el celular Y es cuando tú me tiras el celular Y sonciéndome Me regresas hasta ti Y es cuando tú me tiras el celular Y es cuando tú me tiras el celular Y es cuando tú me tiras el celular Y me haces sentir tranquilo en la hostilidad Y me haces sentir Y me haces llorar Y me haces sentir que ya no existe en la verdad Y me haces limpiar Me haces ver Me haces cantar Y me haces pisar el suelo de la realidad Y me haces pura Más alejar Enfrente a tu piel Y encontrarnos Y me hace morar Y me hace soñar Y me hace sentir que hay esperanza Una vez fue Y cuando me siento mal Y cuando me hago camino Y me hace pisar el suelo Como una realidad Y nos juntamos Enfrente a frente Y encontrarnos Enfrente Con repíldoras para soñar Luces danzan en el módulo lunar Las películas no tienen sentido Cuando estás tan lejos de la humanidad Me hubiera gustado Estar más presente Mi vida Contigo Contigo Dijo el cosmos Luces danzan en el módulo lunar Y miro al planeta por su ventanilla Pensando en lo pequeño que me ves No somos nada y nos comemos tanto Estamos atrapados en una ilusión Si seguimos y así nos extiniremos Que solos, que solos, hijo nuestro planeta Triste, se ve la verdad Te fuiste sin decir adiós 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 Te fuiste sinmia Te fuiste sin鼓 Бог Te fuiste sin Te fuiste sin Gracias por ver el video.